Las espilares solidarias es una metodología que trabaja con la juventud para que estos jóvenes sean agentes de cambio. Trata de que los chicos y las chicas se involucren en los problemas que tenemos alrededor, en los problemas socialmente relevantes. En este proyecto estamos incidiendo en que estas alternativas, estas acciones transformadoras, analiza desde su persona cómo es el mundo y qué podemos cambiar y a la vez con otros compartimos cuál es la posible solución para ese cambio que desean. Vengo con expectativas de poder aprender para poder nutrirme de toda la información, así poder traspasársela a los chavales. Al final considero que todo lo que tratamos en esta formación con Eva es muy importante porque son temas de la sociedad de hoy en día. Al final nosotros somos un canal para poder traspasar la información y de cara al futuro seguir traspasando todos estos conocimientos. Bosco Global es una entidad que está vinculada a los salesianos. Venimos trabajando con la juventud desde hace más de 20 años, tanto en países empobrecidos como con nuestros jóvenes en España, sensibilizando y concienciándolos sobre precisamente la realidad mundial. Es importante que la juventud pueda reflexionar sobre su papel, la consecución de temas tan importantes como el medioambiente, la igualdad de género, la reducción de la pobreza, de la desigualdad, garantizarles una educación de calidad y que promueva el compromiso solidario y crítico. Yo nunca había tenido una formación como esta y creo que, aparte de motivadora, nos da muchas herramientas para que podamos tratar estos temas que al final están a la orden del día, que nos afectan a todos, pero que realmente no los ponemos en práctica hasta que nos los recuerdan y nos hacemos partícipes de un cambio. Hemos aprendido también un montón de delitos de odio y no solo el racismo, que es lo que hemos tratado este día de las jornadas deportivas contra el racismo. Hemos aprendido un montón de cosas porque las primeras sesiones fueron sobre todo para orientarnos hacia lo que queríamos hacer. Yo creo que si algo hemos aprendido tanto mis compañeros como yo en este proyecto ha sido que todo lo que nos propongamos lo podemos conseguir. A ver, nos ayuda mucho porque, en primer lugar, es muy interesante porque los delitos de odio de los que hemos hablado son temas que son de actualidad y afectan realmente a toda la sociedad. Por otro lado, nosotros como personas, además de pasárnoslo bien, también lo que hacemos es crecer y también informarnos sobre estos temas que sí que es verdad que hay una lucha muy amplia que se intenta desde hace ya muchos años, pero vamos poco a poco y es positiva. Creo que tienes mucha ilusión, creo que están muy, muy, muy implicados con todo esto, les ha tocado de cerca, han conocido a mucha gente que ha podido tener o vivir este tipo de situaciones y la verdad es que ese poquito cambio de mentalidad en unos cuantos creo que va a hacer mucho por todos. Una de las cosas que me quedo con todo este trabajo que hemos hecho con los jóvenes ha sido ver cómo ellos también han ido interiorizando y viviendo varias etapas. Creo que durante todo ese proceso han crecido a nivel personal porque había diferentes grupos de designatarios que tenían diferentes realidades y se han juntado. Y por otra parte, creo que han sido conscientes de lo que es llevar a cabo algo que tenga una implicación social a nivel de su entorno y han visto que lo pueden llevar a cabo ellos. Primeramente, bueno, quería agradecer a la Fundación Bosco el Global por habernos incluido en este proyecto. Y bueno, nosotros somos de la Asociación Intiñán. Somos pertenecientes a una etnia que se llama Kichosaraguro. Hemos tenido la oportunidad de motivar e implicar a más jóvenes para poder sacar adelante una idea que les motivara a realizarla. Nosotros personalmente hemos trabajado mediante actividades lúdicas con niños y donde las que han desarrollado estas ideas han sido igualmente mujeres Kichosaraguros que tenían la iniciativa de fortalecer la identidad indígena. Soy una de las monitoras que está llevando el proyecto con nuestros jóvenes de 16-17 años y sí que están pensando ya todas las acciones que van a llevar a cabo que son bastante guays y se han centrado en la temática de pobreza e inmigración y han pensado diferentes acciones ya, sobre todo enlazando con el resto de la obra salesiana de cómo pueden ir ayudando y contribuyendo en nuestra ciudad. Están viendo toda la parte esta de lo global y lo que pueden hacer local y está muy guay, la verdad. Gracias.